Es una comedia, es una comedia de Chespier, el Festival de Mérida nos permite contar historias que tengan que ver con el ámbito grecolatino, aunque estén escritas por autores posteriores al teatro grecolatino y bueno, pues es una comedia de Chespier, es una de las primeras comedias que escribió, la comedia de los errores, es una suerte de errores muy divertida que recuerda a los gemelos, que recuerda también a Anfitrión con ese desdoblamiento de personajes y es una comedia muy divertida, hemos querido hacer una fiesta, mi propósito cuando hablé con el director del festival y con Andrés Lima, con el director de la Función, la propuesta era hacer una fiesta, pasárnoslo bien, divertirnos mucho y que la gente tuviera ganas de salir a tomarse una cerveza, a bailar y a disfrutar de la noche de Mérida y creo que nos va a quedar un fiestón, un fiestón con DJ incluido y con musicón y a pasárnoslo bien, yo creo que la gente se lo va a pasar bien, ese es nuestro propósito. Me siento muy contento, muy orgulloso también de ir a Mérida, siempre los actores de teatro tenemos un antes y un después de Mérida siempre, yo ya es la cuarta vez que voy a ir con el listón muy alto porque es cierto que las anteriores veces que he estado en Mérida siempre hemos colgado el cartel en las tres funciones que hemos estado, entonces el listón está alto para nosotros mismos y yo quiero seguir colgando el cartel, quiero que venga todo el mundo a vernos y que lo disfrute mucho. También es una responsabilidad porque produzco yo y es una alegría que el festival cuente con mi productora y que me dé ese privilegio pero también es una responsabilidad que me la tomo con mucha alegría, me la tomo como eso, como la propia fiesta que quiero que sea el espectáculo.